Dios hoy abrirá los ojos de tu entendimiento para que puedas apreciar cómo su manifestación está presente en cada detalle de tu vida. Te dejará contemplar la increíble grandeza de su poder a tu favor. En Efesios capítulo 1 versículo 19 y 20 la nueva traducción viviente dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Cuando podemos ver que ciertos detalles y aparentes coincidencias en nuestra vida no son más que una muestra del control de Dios sobre todas las cosas, aprendemos a descansar y confiar. Ser sabios significa obedecer a Dios, buscar su amor y sabiduría, para estar tranquilos de que vivimos bajo su increíble grandeza. Dios creó el jardín del Edén y puso en ellos a Adán y Eva. Como a ellos, así también a nosotros. El Señor tiene preparadas cosas para bendecirnos con ellas. Hay un destino divino para cada uno llamado la voluntad de Dios. Ese destino lo podemos caminar, lo podemos ejecutar y para eso es necesario darle lugar permaneciendo bajo su poder, poniéndolo a Dios en primer lugar, adorándolo, proclamando su palabra, dando la gloria de que Él controla el universo y cada detalle de nuestra vida. Honra hoy al Señor y Él te honrará a ti. Hagamos esta oración. Señor, te honro con mi fe, mi obediencia y mi adoración hacia ti con todas mis fuerzas, con todo mi corazón y mi mente. Permíteme acceder por tu gracia a aquellas cosas grandes que tienes preparadas para mí. Lo pido y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Amén. 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 Amén.